Tenemos ahora sí lo único que faltaba, la fecha de estreno de la tan esperada adaptación animada de Oshinoko, programada para el día miércoles 12 de abril. Ya lo habíamos dicho, pero va de nuevo, ¿por qué no? La serie va a emitirse a través de High Dive, y antes que lo pregunten, no. Es muy probable que no haya doblaje latino, por el simple hecho que High Dive es una plataforma norteamericana, por lo cual únicamente trabaja con doblajes en inglés. De acuerdo a una filtración, Oshinoko tendrá un total de 13 episodios, incluyendo el primero, con una duración de 90 minutos, el cual tendrá un gran preestreno en los cines de Japón el 17 de marzo. Por cierto, un nuevo tráiler podría llegar a finales de este mes, durante el evento Anime Japan 2023, miércoles 12 de abril, Oshinoko. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!